Por favor, que alguien le quite las pilas al mando de la tele. Llévate el móvil. No, no, porfa, llévatelo, llévatelo. En serio, no, sácalo de aquí. No, 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 no lo quiero. Hay que ver lo que cuesta deshacerse de un mal hábito, ¿eh? Es que una, quiere dejar de comer patatas fritas... Y es que no puede. La realidad es que existe toda una ciencia detrás de cómo podemos deshacernos de un mal hábito. Y sí, sí que se puede. Lo que pasa es que tienes que conocer el paso a paso. En primer lugar, no elimines un mal hábito. Sustitúyelo. Por ejemplo, si fumas cuando sientes un poco de estrés, prueba a sustituir esa acción por otra. Como por ejemplo, meditar cinco minutos. Como por ejemplo, leer una página de un libro. Lo que a ti mejor te funcione. Porque aquí, como ya sabes, cada persona es diferente, cada persona es distinta. Y tienes que encontrar cuál es el mejor sustituto para ti. Ahora también te digo que no sea peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que no por, por ejemplo, dejar de fumar, pues te hinches a comer comida chatarra, comida basura, comida que no te aporta absolutamente nada, salvo calorías. Y que al final, pues que tampoco esté beneficiando a tu salud. Entonces, elige un buen sustituto para ese mal hábito que quieres eliminar. Que ya sabes, no lo vamos a eliminar totalmente. Solo lo vamos a sustituir. Y es que en ocasiones nos empeñamos. Hay algo que sé que estoy haciendo, que es un mal hábito, que sé que es nocivo. Y lo que intento es, pues, llenarme de fuerza, de voluntad, de autocontrol, de autodisciplina para no hacerlo nunca más. Y oye, te digo, a veces funciona. A veces dices, no voy a fumar más y no fumas más. Y ese fue, por ejemplo, el caso de mi padre. Pero luego hay algunos malos hábitos que aunque uno intenta quitarse de en medio, como por ejemplo puede ser quedarte viendo televisión hasta tarde, pues que no hay forma. Oye, que lo seguimos haciendo una noche detrás de otra. Y nos cuesta muchísimo eliminar ese hábito, llenarnos de toda esa autodisciplina y autocontrol para dejar de hacerlo. Así que ya sabes, en lugar de eliminar un hábito de raíz, lo que puedes hacer es sustituirlo por otro que sea beneficioso para ti y, por supuesto, que disfrutes. En segundo lugar, sácalo de tu casa. Así te lo digo. Si tú quieres acabar con un mal hábito, que no entre en tu casa. Como por ejemplo, si no quieres comer patatas fritas, pues no las compres. Porque de esa manera estás limitando la accesibilidad a ese producto, a las patatas fritas. No quieres comer más bollería, no quieres tomar más helado, no quieres comer más comida hipercalórica. No la compres. Así de fácil, así de sencillo. Si no lo llevas a casa, es más probable que dejes de consumir este tipo de productos. Porque ya tendrás que consumirlo únicamente en la calle. Y eso significa que salgas a la calle. Eso significa que vayas a comprarlo y que lo puedas consumir en el sitio en el que esté. Y además, el precio es más elevado que cuando lo compras en supermercado. Entonces, no pasa nada porque un día comas un helado en la calle. El problema es cuando te compras la tarrina de dos kilos y te la terminas en una sola noche. Ese es el problema. Así que, mi consejo es ese. Que no entre en casa. Y si ya lo tienes, échalo. Porque es la única manera de poder desterrar ese mal hábito. Y si lo sé, me vas a decir, Mira, Lucia, hay cosas que yo puedo hacer. Yo, por ejemplo, puedo dejar de comer patatas fritas si dejo de comprarlas. Pero, ¿qué hago con la tele? ¿La tiro por la ventana? Y no, no hace falta que tampoco extrememos tanto. Hay otras soluciones. No te preocupes. Pero con aquello que sí que puedes dejar de comprar, como por ejemplo patatas fritas o cualquier otro producto que sepas que es perjudicial para tu salud, como también puede ser el tabaco o incluso también el alcohol, pues simplemente deja de comprarlo. Cuanto menos compres, cuanto menos tengas en casa, menos lo vas a consumir. En tercer lugar, resalta los beneficios de dejar atrás, de evitar tu mal hábito. Quiero decir, ¿cuáles son los beneficios para ti de dejar atrás una vida sedentaria? ¿Cuáles son los beneficios de dejar de fumar? ¿Qué beneficios obtienes si dejas de comer comida basura con tanta frecuencia? Haz una lista, resáltalo. E incluso, yo iría más allá, ponlo allá donde puedas verlo. E incluso ponlo allá donde esté la tentación. Si tú sabes que, por ejemplo, ves muchísima televisión por la noche, vamos a decir, o durante todo el día, pues a lo mejor podrías ponerte los beneficios en una listita, ahí en la mesa del salón o incluso junto al mando a distancia. De manera que cada vez que vas a coger el mando, estás viendo los beneficios de dejar atrás ese mal hábito. Y se trata de eso, de que tú veas realmente qué es lo que estás ganando si dejas de hacer ese mal hábito que realmente tú quieres abandonar, pero que te cuesta muchísimo. Y muchas veces nos cuesta porque los malos hábitos nos dan una recompensa inmediata. Mientras que los buenos hábitos normalmente son como un poco más dolorosos en el día a día y la recompensa viene pues cuando ya pasa un tiempo. Lo vemos claramente con hacer ejercicio. Cuando tú quieres hacer ejercicio, la sesión de ejercicio es dura. O sea, no muchísimas personas la disfrutan, no digo que no, pero para la inmensa mayoría una sesión de ejercicios no es lo más apetecible. Sin embargo, los beneficios que vas a obtener a un medio o largo plazo son brutales. Te vas a sentir muchísimo mejor a nivel físico, vas a tener menos enfermedades porque fortaleces tu sistema inmune. Además, vas a controlar muchísimo mejor tu peso y vas a ganar también masa muscular, vas a tener más fuerza. Con lo cual, son muchísimos los beneficios, tanto para tu salud como luego a la hora de tu energía, de sentirte bien. Hacer ejercicio es un hábito saludable cuyas recompensas percibimos a largo plazo. Es cierto que nadie se arrepiente después de una sesión de ejercicio, es decir, que después de hacer ejercicio siempre te sientes bien. Pero antes de eso, ¿cómo que te cuesta? En cambio, cuando tú comes, por ejemplo, pues un trozo de helado, un trozo de tarta, que está buenísimo, el placer es inmediato. Y en ese momento, pues es lo que te apetece. Y claro, no piensas en las consecuencias a largo plazo. Por eso nos cuesta tantísimo dejar atrás los hábitos negativos y comenzar nuevos hábitos positivos por la recompensa. Sin embargo, si resaltamos esos beneficios que estamos obteniendo por dejar atrás nuestros hábitos negativos, pues será mucho más sencillo. Así que yo te recomiendo que hagas esa lista y que te la pongas bien visible. En cuarto lugar, ponte lo difícil. De verdad, no confíes tanto en tu capacidad de autocontrol y autodisciplina. Porque déjame decirte que los hábitos no dependen tanto de la autodisciplina, sino de que generemos un ambiente que nos invite a llevar a cabo esos hábitos saludables o que abandonemos esos hábitos que son nocivos, que son malos, que son negativos. Por lo tanto, ¿de qué es lo que se trata? De ponernos difíciles los hábitos negativos. Me explico. Si tú, por ejemplo, no quieres ver tanta televisión, y sí, insisto con este hábito, si tú no quieres ver tanta televisión, pues lo que puedes hacer es quitarle las pilas al mando a distancia y dejarlas guardadas y no ponerle las pilas al mando hasta que tengas clarísimo qué es lo que vas a ver y durante cuánto tiempo lo quieres ver. Y de esa forma serás tú quien esté en control de la situación y no que la televisión te controle a ti. De la misma forma, si pasas demasiado tiempo con tu teléfono móvil revisando, por ejemplo, las redes sociales y quieres dedicar menos tiempo a esas redes sociales, es tan sencillo como que dejes el móvil en otra habitación. Vas a ver una película y quieres estar con tu concentración 100% en esa película y no estar pendiente del móvil y las notificaciones. Deja el móvil en otra habitación. Es más, si tienes posibilidad, incluso lo que puedes hacer es guardar el móvil en un cajón con llave y dejar la llave en otra habitación distinta. Así, te lo estás poniendo tan difícil que no vas a mirar el móvil y te vas a dar cuenta de que no era tan prioritario. Cuando tenemos el teléfono móvil justo delante, súper accesible, al final tenemos el impulso de mirarlo, de ver si hay una notificación, quién nos ha escrito, qué nos han puesto. En cambio, cuando retiramos esa tentación, cuando la escondemos, cuando nos ponemos difícil a acceder a ella, nos olvidamos. Así que ese es mi consejo. Mira de qué manera puedes poner difíciles tus hábitos negativos, esos que quieres eliminar. Y en quinto lugar, consigue un aliado, una persona a la que tengas que rendir cuentas, una persona que te vaya preguntando qué tal vas con tu intención de dejar atrás ese mal hábito. Porque de esta manera ya sentirás no únicamente que te defraudas a ti, sino que también estás defraudando a esa otra persona. Y a veces esto casi que nos duele más que la autodecepción. Así que búscate una persona en la que puedas confiar, que te vaya a ayudar a dejar atrás ese hábito negativo y que te recuerde cuando te vea haciéndolo, oye, tú no querías dejarlo, porque es la mejor forma de también abandonarlo. Tener un recordatorio externo, una persona que nos diga, ¿y tú cómo vas con esto? Y de esa forma nosotros pues lo acabaremos también abandonando. Porque llegará un momento en el que, oye, mira, por no escuchar ya al otro, es que lo dejo. El mal hábito, no al otro. Así que a modo de resumen, cinco ideas. En primer lugar, no elimines un hábito si te cuesta mucho, sino sustituyelo por otro que sea positivo. En segundo lugar, sácalo de tu casa. Si puedes evitar comprar un producto que no quieres consumir, pues es que es tan sencillo como no comprarlo. En tercer lugar, resalta los beneficios de dejar atrás ese mal hábito para que así tengas clara cuáles serán tus recompensas. Número cuatro, ponte lo difícil. Cuanto más difícil sea acceder a ese mal hábito, mejor para ti. Y número cinco, encuentra un aliado. Una persona a la que tengas que rendir cuentas. Y ya sabes que todos estos consejos son para hábitos que consideramos negativos para nosotros, que no nos hacen sentir bien y que lógicamente queremos abandonar. Porque si tú no los quieres abandonar, si no pones fuerza de voluntad, si no eres tú quien toma la decisión, por mucho que los demás te digan, te va a costar la vida y más. Porque en el fondo de ti lo quieres seguir haciendo. Así que todo empieza por tomar primero esa decisión. Pues bien, estas son las cinco recomendaciones que el autor James Clear nos da en su libro Atomic Habits, un básico que yo he incluido en mi lista de investigación sobre hábitos. Y ahora quiero que me cuentes tú en los comentarios qué mal hábito te gustaría eliminar. Espero tu respuesta. Y si quieres ayudar a que alguien también abandone ese mal hábito de una vez por todas, ya sabes lo que te voy a pedir. Comparte este vídeo en tus redes sociales, dale a me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Yo te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Si quieres incorporar nuevos hábitos a tu rutina y aprender a organizarte mucho mejor para así vivir la vida que deseas, tengo un regalo para ti. Te dejo toda la información justo por aquí para que puedas acceder, informarte y registrarte. Es totalmente gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!